Mi nombre es Raúl Avila Mora y soy facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias. Mi trabajo consiste en llevar a cabo sesiones de mecanismos alternativos de solución de controversias, propiciar el diálogo y el entendimiento mutuo para que las personas puedan solucionar sus problemas. Las principales actividades que realizo son brindar un servicio de calidad con dignidad humana y aportar todos los conocimientos que tengo para llevar a cabo todos los principios que dejen las sesiones de mediación. Por ejemplo, la flexibilidad, la simplicidad, la voluntariedad, la equidad y la honestidad. La finalidad de mi trabajo es que las personas de forma voluntaria busquen, propongan y construyan alternativas de solución de controversias para resolver sus problemas. Mi trabajo es importante porque le permite a las personas el acceso a la justicia y sobre todo a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Para ser facilitador se necesita tener gran calidad humana y vocación al servicio del público. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ayudar a las personas para que tengan un acceso a la justicia y sobre todo a los mecanismos alternativos de solución de controversias.